Música Ante la llegada del invierno y el descenso de temperatura, las enfermedades respiratorias se incrementan en un 20%, por lo que es importante seguir las recomendaciones de los médicos para prevenir estos males. En primer lugar, venirse a aplicar la vacuna de la influenza, tanto a las personas de la tercera edad como a los niños. Evitar los cambios bruscos de temperatura, consumo abundante de líquidos, evitar acudir a lugares muy concurridos. Cuando se presente flujo nasal, se sienta que falta el aire, que cuesta respirar, entre otros síntomas, se recomienda acudir de inmediato con el médico. Cuando inician con datos de infecciones de vías respiratorias, acudir en forma oportuna con el médico familiar para evitar complicaciones, ya que muchas de estas enfermedades pueden terminar en un proceso bronquial, en un proceso neumónico que ameriten hospitalización. Por las fechas, es muy común que los niños y jóvenes hagan uso de materiales explosivos que también perjudican a la salud, por ello se recomienda de igual manera atención. También es importante recomendar a los padres de familia que en esta temporada extremen las precauciones con los niños de evitar el uso de artefactos que tengan pólvora, el uso de leña o de carbón en los hogares para calentar y evitar el frío y evitar, además de esto, que duren mucho tiempo sin protección cuando hay cambios tan bruscos de temperatura. Los pronósticos del Servicio Meteorológico indican que las temperaturas seguirán descendiendo en todo el país, por lo que es importante seguir las recomendaciones de los médicos y prevenir enfermedades de las vías respiratorias. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez